Benjamín Paredes fue maratonista de tiempo completo y hoy se dedica a preparar a los fondistas que quieren destacar en las carreras con distancias largas. El oriundo de Ecatepec, Estado de México, se dijo afortunado de haber pertenecido a los fondistas de la época de oro del atletismo mexicano. Me tocó vivir la época de oro del atletismo mexicano en los años 90, donde había 15 o 20 corredores de talla mundial, digamos, donde los maratones más importantes como Boston, como Rotterdam, como Londres, como Chicago, como Nueva York, pues se tenía presencia y se lanzaban siempre los primeros cinco lugares, inclusive se ganaban maratones. Desafortunadamente ha bajado el nivel del atletismo en México. Paredes comentó que en la actualidad esta disciplina está muy lejos de aquellos tiempos gloriosos, pero que con trabajo y constancia no todo está perdido. Lo veo un poco más difícil porque ahora a nivel mundial se nos alejaron mucho ya los atletas, ahora están en marcas de 2, 3, 2, 5. En esa época estaban en 2, 6, 2, 8 y se podían alcanzables, ahora se ven más inalcanzables esas marcas para estar en una talla mundial. Paredes ahora dedica su tiempo a preparar a las nuevas generaciones de fondistas mexicanos. Uno de los maratones que se están preparando es el Maratón de la Ciudad de México, para el 35º Maratón, y realmente pues sabemos que la preparación es muy importante para tener buen resultado. Y pues realmente pues me siento muy contento de contar con un grupo de corredores, con ese entusiasmo, con esa entrega en los entrenamientos y como atleta pues qué más satisfacción tener este grupo. Destacó que el apoyo en especie y dinero es esencial para esta disciplina, por lo que exhortó a las autoridades a que no dejen caer este deporte que tantas satisfacciones dio a México a nivel internacional. Creo que sí falta un poco más de apoyo y creo que las autoridades tienen un poco o tienen un un dinero destinado al deporte, pero sí hace falta un poquito más. La otra, creo que hace falta más instalaciones deportivas para que la gente acceda y vaya a las instalaciones deportivas. La otra es que falta que haya más cursos para entrenadores, para que la gente se prepara y pueda entrenar a la gente, ¿no? Sobre todo pues a los jóvenes. Con información de Pamela Cruz y Gabriel Vaquero e imágenes de José Luis Leone. Notimex